Y ya llenó el rebote ofensivo, ahí está Songaila, anota canasta, dos pas para Songaila. España 2-Lituanes 5, el comienzo del distinto al partido de Francia. Pase magistral de Dios que viste. Bueno, es que Francia, en fin, cada vez que jugamos con Francia hablamos de las maravillas de Francia y al final del partido tenemos que hablar de la banda de Francia. No, esto yo creo que es otro tipo de equipo mucho más, en fin, más sólido, más trabajado, en fin, más solidario, un montón de cosas que no tiene Francia, con lo cual se supone que debe... Intenta parar, asiste dentro a Sergi Ibaka, Ibaka se va al suelo, coge el balón a mano, tiene la mano pequeña Ibaka. Como si hubiese un melocotón. Ahí está Rudy en ataque delante, el alijó, canasta, dos más para Ibaka. España se pone por primera vez en el marcador por delante, España 6, Lituania 5. Bueno, yo creo que Ibaka poco a poco va entrando en los esquemas, no ha jugado con todos estos hombres. Recupera Ricky, que estáis made in Ricky Rubio, dos más. Manos rápidas, características fundamentales. Cuatro puntos, Cauquenas, yo creo que, bueno, pues está en Madrid y... ¿Qué gritos diga? Pues realmente aquella temporada fue una temporada realmente sorprendente de todo el equipo y más. Es que Cauquenas pasó de hacer una temporada maravillosa a desaparecer, pero no jugar ni dos minutos, ¿no? Falla, Pau rebotea en ataque, anota la canasta. Absoluta tranquilidad. Dice, no, es que igual sale un cuatro que se va afuera. Ya, y que se preocupe luego. ¿Cómo le va a defender a Pau debajo al otro? El cuatro este... Yo creo que hay una rotación base de cuatro hombres ahí, tres de ellos mucho más, que son Ibaka y los dos Gasoles. Absolutamente. Y lo que vaya pidiendo el partido, como lo dice Juanma, en cualquier momento, pues... Bueno, pues recupera a Sanemeterio, el balón le llega a Ibaka, dos de Ibaka, canasta de España, España 12 con dos, Ibaka, Lituania 7. Un cual tirito ese de cuatro metros que tiene, que tiene Sergi Ibaka, que... Además lo ha ido según, ha ido alabanzando la temporada en la NBA, ha ido cogiendo confianza y cabeza lanzada. Y el otro día, siendo su debut, que bueno, en teoría dice, bueno, pues el hombre igual está un poco más perdido. En fin, no se corta un pelo, el tío se levantó allí y no lo muy bien. Buenas sensaciones de Ibaka, cuatro puntos lleva ya también, cuatro Pau Gasol. Ricky para Rudy Fernández, se levanta a Rudy en el triple, tri, tri, triple de Rudy Fernández, parcial de 7 a 0 para España. 15-7 en el equipo donde ganas casi siempre, tú fíjate el subidón que te tiene que dar eso, ¿no? Bueno, España ganó a Ibaka, el gol para Rudy Fernández, este llevaba el color verde y negro del Juventud. Juventud, Ricky para Rudy, ¿cuántos hemos visto como este con una camiseta verde, Ramón? Efectivamente. Y además, bueno, los ciegos tal, etcétera, eso es un tema muy interesante de ver. Dos de José Manuel Calderón, hasta el fondo penetró Calde. Buena la penetración también de Cáuquena, saca fuera, ahí está Pochu, se asusta, Songaila, anota Songaila, que es el que está llevando el peso del equipo. Bueno, pues cambios en España, entra Carlos Suárez, la bombita de Navarro, boom, estalló la bomba. Dos para Juan Carlos Navarro, en el partido número 173 con la selección española. Ya el balón, ataque para Mantas Calnietis. Calnietis para Balanchunas, que bota el balón. Pochu, si no es decir a Balanchunas, mete bien la mano Pau. Mar Gasol al contraataque, Palomero, cuatro, canasta. Dos más para España, 23 suma España. Pau Gasol que suma su punto número seis. Nos vamos. Algunos de ellos muy expertos, le pueden complicar la vida a cualquiera en el europeo. José Manuel Calderón, el Alijut para Mar Gasol. Dos puntos para Mar, 26-14. Ahí vemos de nuevo el Alijut del equipo español. 26-14, pocos segundos ya para llegar al final de este primer cuarto. España mandando en el marcador ocho segundos, ahí está Siquevicius, defendido por José Manuel Calderón. El bloqueo de Jack Tokas, el balón para el triple de Yasaitis, triple, tri-tri, triple de Yasaitis. Este es Yasaitis. Tira más de tres. Y ahí jugarán con otra mentalidad y yo creo que los dos partidos sí que suman para que sepamos cosas importantes. 26-17, que me había comido el último triple de Yasaitis, 1-26-14. Comienza este segundo cuarto, balón para Jack Tokas, mate, esto lo hace muy bien. Dos puntos más para él, dos puntos para Lituania, que se pone a siete con este mate. Quisico a centímetros, tal, pero tú no tienen tanto punto. Y yo creo que eso es un arma que debemos explotar. Pocas selecciones pueden anotar a 25 por cuarto, yo creo, como España. El triple ahora de Krista Tlabrinovic. Parece que empieza a encontrar el aro el equipo lituano. La monta Tlabrinovic. Y en ataque ya, jugando de nuevo Pochus para el equipo lituano. El tapón de Mar Gasol. El balón lo recupera Carlos Suárez. Presione de Saitis, busca al base, busca a José Manuel Calderón. Lituani, que se ha puesto dos, gracias a este parcial de 3-6-8, 10-0. Para el equipo hoy de Blanco, aunque toda la vida ha sido el equipo verde. El triple de Mar Gasol. Triple, triple, triple de Mar Gasol. Bueno, que el cinco meta triple, pues está bien, pero a mí particularmente... Y yo diciendo que podemos tener problemas cuando el 4 y el 5 del otro equipo jueguen a 7 metros. Y ahora resulta que Pau y Marc, a ver si les va a dar, porque Felipe ya este año se ha tirado unos cuantos. Se ha tirado unos cuantos. El triple de Saras de Siquevicius. Nuevo triple en la pista, en este caso, para el equipo lituano. Cuando hay un ataque de España, la verdad es que puede tener un embresador de 2-30 e incluso de más. Juan Carlos Navarro se queda solo. El triple de la bomba, triple. Desde San Feliz de Llobregat, tri, tri, triple de Juan Carlos Navarro. Pasito atrás. Impa, ¿no? Además, yo creo que, no sé si Sada tiene otro registro, que el jugar así, o sea, al máximo, ¿no? Y de hecho, eso le ha hecho llegar a donde ha llegado, ¿no? A nada más y nada menos que ser... A ver si... 7 lleva ya en el partido. Si este año en Dallas le cambia un poco, aunque va también, va un... En fin, va al campeón. Un toro complicado, al campeón de la NBA. Sí, pero yo creo que, a diferencia de Portland, yo creo que la idea, y de hecho, este año, una de las, creo yo, una de las grandes razones o la básica, su comportamiento colectivo en la final ha sido, bueno, la final, las semifinales... Entonces, el ir a Uniquetis, Calnietis para Petravicius. Calnietis que intenta dirigir, asiste bien el pick and roll. Falló Petravicius a la primera, a la segunda, el rebote para Víctor Claver. Balón para Rudy, en ataque corre España. Está Víctor Sada, nada, asistencia a Rudy. Generoso ahí, Víctor, ¿eh? Sí, sí, porque... Fíjate la diferencia entre las dos entradas. Víctor Sada, último minuto de este segundo cuarto. Ya sé que Víctor Sada, buena la presión a la de Sergio Yul. Víctor Sada ahí presionando. Vemos también que ha entrado Balanchunas. Para él el balón, buena la mano que ha metido Sergio Yul. Sale España, corre Rudy Fernández, corre también Pau Gasol y cómo corre. El balón, sin embargo, para Claver, Claver para el triple de Sada. Tiene que entrar, triple. Gran jugada. Triple, muy bueno el pase extra de Víctor Claver. Pero sobre todo porque... De falta de... Joder, no sé qué adjetivo. De decisión. De decisión. De decisión. Y tú tienes aquí para hacerte hueco con esta gente. Es que tienes que... Vamos, y Turriaga dice que hay que ser más egoísta. Sí, es que es verdad. Es que es verdad. Digámoslo claro. Absolutamente, tú crees. Con lo que tienen dentro, cómo no va. Un momento, nueve, ocho segundos para llegar al descanso. Después seguimos con el debate del egoísmo. El balón para Songaila. Tira el de dos. Canasta de Songaila. Bien manita tiene Songaila. Qué buen jugador es. Y se acaba el partido en esta primera parte. El Mundial solo fue una selección europea que quedó por delante de ellos, que fue Turquía. Todas las demás quedaron por delante. Es cierto que no tiene a Cleixas. Exacto. Que es él y Machuli son las dos grandes bajas de la selección. Pero tampoco... En fin, el Mundial del año pasado... Fue muy raro, ¿no? Sí, sí. No hay que sacar muchas conclusiones. Empezando por la... La Brinovi, la recupera Kaukenas. Ahí no pasa. Pierde el balón. Metió la mano Ricky Rubio. Atención. Ricky Sanemeterio. Parapao. Amaga. Canasta. Se ha podido hacer daño. Se ha podido hacer daño. Son los galones también, ¿no? Entre entrar Sanemeterio y... Pues se la da a Pau. Sí, pero se la da a Pau. Sí, bueno, se la da también porque... Oye, que además con una frialdad tremenda dice... Bueno, yo aquí a que huele todo el mundo y tal. España mandando en el marcador y ahí está Ricky Rubio. Nos gustó mucho en el primer cuarto. Y ahí vuelve a llevar las riendas del equipo español. Ricky Rubio botando el balón. El Alijut para Ivaca. Así, así, así. Madre mía, aquí arriba y no ha movido ni la red. Que sí, efectivamente. No, no. Que no es por quitarle mérito. Ese que te tirabas para adelante. Yo no tuve que brincar. Afortunadamente no tuve que brincar mucho. Te daba el pase picado ese. Ese lanzamiento exterior de Ivaca. Canasta dos más para Ivaca. Y cortocircuito ahora mismo en Lituania. No ha anotado todavía en este cuarto. Y partió. Gracias a ese tirito de 3-4 metros. Bueno, tapón ahora de Cristal Labrinovich a Pau Gasol. Partidazo que está haciendo Labrinovich. Defendiendo, anotando desde fuera. Ya ha abierto ya para el triple. Se la jugó solo ya así. Que vicios. Partía la hora de 5-0 para el equipo lituano. 47. Y el problema, el problema no. La maravilla aquí es que yo creo que si fuera más arriba. Porque no vi que Ivaca hiciera un esfuerzo extraordinario. Frase de la jornada. También que tanto Lituania como España. Pues no, no es la posición completa. Por lo tanto, son 6 segundos. 5 ahora para Lituania. Tiene que tirar Kaukener. Lo cual no le ha costado mucho esfuerzo. Porque ahí la verdad es que pasa por ahí. Esta y esta además es una jugada que la domina. No, que creo que hay mucho jugador ya. Tiene que estar en el equipo. Yo es que creo que deben de estar los que están en forma. Y ya está. Deben de estar los mejores. Y los mejores son estos. Vaya canastón. Vaya mate. De Simakia Saipis. Gran jugador. El asunto. Sí, pero si al final va a ser un 2. Yo creo que va a ser un 2. Si va a ser un 2. El 2 tiene otras. Tiene funciones probablemente comunes en un momento dado. Pero tiene otras funciones. Tiene que tener un tiro determinado. Entonces, ¿dónde va a ser más efectivo? O sea, un 2. En fin, que explote esa velocidad. Mejore su tiro tal. O... Puso en el quinteto de España. Figuiente al triple Calderón. Recibe la ayuda en el bloqueo de Marc Gasol. Se va al fondo. Va a buscar a quien asistir. Al final a Marc Gasol. Lo vio. Anotó Marc Gasol. Con qué facilidad. Y no era fácil, ¿eh? Dos puntos más para España. No era fácil un tirito así. Espectacular y Marc ha sido decisivo. Pero hay por eso también... Randol ha estado al nivel de sus cualidades. Por una vez en mucho tiempo. Exacto. Claro, pero Randol... Randol... Pau Gasol. Nada. Es decir que ha estado jugando con un tío que se metía adentro, que sea afuera. Pues bueno, pues como Pau... Y jugaban 40 minutos juntos todos los partidos. Y daban... O sea, los dos aportaban y hacían sus números y eso. O sea, yo creo que es perfectamente compatible. Vamos, ¿no? Otra cosa es ya si entramos, que eso ya lo dejamos para otro día, los efectos sobre Marc Gasol que produce la presencia de Pau Gasol. Pues la canasta, el tiro de Marc Gasol. Dos puntos más. Igual el año pasado un poco en Turquía, que no estando Pau, al final Marc hizo un rendimiento de Marc con Pau. Y no estaba. Entonces ahí nos quedó un poquito como que hubiese necesitado más España de él en el Mundial. Muy bien, Felipe, en la continuación. Yo creo que le hace falta entrar en juego. Qué maravilla. Qué maravilla. Cuando eres bueno, puedes jugar a andar. De esas cosas, de esos detalles que había dicho. Y si esto hubiese sido un poquito... Y esto no es quitar mérito al papel de nuestra selección que hizo un Mundial tremendo y que tuvo un cuadro también brutal hasta el final. España fue eliminando la cara a dos puntos más cambios. Se ha ido de vacaciones. Más mérito de Epi, más años para Epi. Sí, 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 por eso, por eso, por eso. Hombre, hay que recordar que Emiliano, que jugó toda la vida, ha sido máximo votador también de un europeo, 175, Corbalán. Vale, europeo de... 177, Corbalán. Sí, sí, sí. Emiliano máximo. Igual, presidente de honor. Tiene el triple de Juan Carlos Navarro. Oye, lo de Navarro es de Klinex. Que lo cambian. Yo, vamos a ver... Te digo yo, el tío está activo, pide el balón, lo busca... En los partidos importantes jugará más minutos, lógicamente. Mira. Mira, esto ha sido... Que he oído... Toma. He oído que... Gran rebote, ¿eh? Todo bien, sí, 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 sí. No, no, cuidado, cuidado con este angelito que esté... Gran rebote y ha hecho lo que tienen que hacer un 5 con Milfo, es decir, al aro directísimo, o sea... Las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? A mí me parece que le falta mucho, pero todo el mundo que habla de Balanchunas, solo hay que ver en la prensa de hoy, habla del heredero de Sabonis. Bueno, pues bueno, eso ya... A mí eso me parece muy, muy, muy... Se le queda muy, muy lejos, ¿no? Lo ideal, lo ideal para cargárselo. O sea... Exacto. El nuevo Jordan, ¿no? Exacto, exacto. Es un jugador que va a... El martes, después del Día de la Virgen, y antes de la llegada del Papa, yo activo el Twitter. Bueno, pues ahí está Sergio Llura al contraataque, balón para Ibaka, Ibaka se para, se apoya en tabla, dos para Sergi Ibaka, anota dos puntos más. Tenemos el séptimo de caballería, tenemos... Sí. 12 puntos, 6 de 10. Oye, unos correcalles y tal, ¿eh? Sí, hombre, eso... Claro. Mira, aquí antes hablábamos, mira, Clavel jugando de 4. Decíamos que no... Balanchunas, que brazos más largos tiene. Que te digo yo. Qué buen movimiento de Balanchunas. Este, hay que sacarle la foto. Es eso, fuera de... De lo normal. Fuera de un desarrollo lógico de los parques. Yo creo que él llega con una idea. La cuestión básica que puede pasar, como todos sabemos, desgraciadamente el año pasado pasó, son las decisiones. Entonces, yo creo que él llega con una idea, yo creo que las decisiones las toma en los entrenamos. Abrines, el MVP del último campeonato. Bueno, 3 segundos para el final. Son, nos falta encontrar otro Pau Gasol y ya tenemos el futuro asegurado. Y ya tenemos el futuro asegurado. Ahí está Lukaukis, 90 España, 78. Lituania con el palmeo de Balanchunas. Alfonso Reyes, que se anota la última canasta. Y vemos otro Clásico. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, un 5. Bueno, hacemos un pequeño auto en el camino y volvemos. Es decir, que no se dio la vuelta. Volvemos en nada con el resumen, 90-78.